La elección del gobernador y vicegobernador es un paso más para dar cumplimiento al mandato constitucional. En estas elecciones los delegados tenemos una gran responsabilidad pues seremos lo que elegiremos al gobernador y vicegobernador. Yo como delegado de esta circunscripción 7 de La Habana Vieja, que está ubicada en el Consejo Catedral, este sábado daré el voto en representación de todos los electores y con ello daré cumplimiento al sentir de todos.